¿Quién anda en la cuchara? ¿Por qué, Fred? ¡Nos cae! ¿Cómo vamos con la pizza? ¿Cómo vamos con la pizza? ¡Sorbete! ¿Ah? ¿Ahí no la vende? ¡Sorbete! Ah, entonces no era pizza era sorbete ¡Sorbete! ¡Sorbete! ¡Nos cae! ¡Nos cae! ¡Nos cae! ¡Nos cae! ¡Nos cae! ¡Nos cae! ¿Y la cuchara, pues, Don Chuy? A ver dónde la dejaron esta mujer ¡Brillan por su ausencia, como dicen! ¡Sí! ¡No cae! ¡No cae! ¡No cae! ¡Ay, que queramos los calos! ¡No cae! ¡No cae! ¿Hay algo que quiera un poquito? Y después ya no van a querer el minuto Y bueno, es que no quieran minuto ¿Cómo? Bastante sorbete Y era mi nunca, como a poquito ¿No va a escribir? ¡Yo ya escribí! ¡Ya escribí! ¿Adiviné? ¡Ay, alguien de que quiere escribir pizza? ¡Pollo! ¿Pollo? ¿Pollo Pizza? ¡ULIO! ¿Escríba algo ahí? ¿Escríba algo ahí? ¡No tengo nada que escribir! ¡Bien! ¡Como no fue! ¡Adivinando la pizza! le voy a dar una pista les voy a dar una pista va a venir una invitada más tarde la celebración pero celebración jajaja le cae parranda le cae parranda nano porque era era de escribirlo no era de decirlo le cae no porque no ha adivinado todavía cabal cabal miren ustedes nomás nomás decimos que va a venir una invitada y que usted se alegra y todos quieren venir a ver que va a escribir ella ya escribió que a esta gente le gusta la pista que escribió ya escribió algo ahí que va a cazar que va a cazar calladita lo dejó miren dorman así se declaran los matrimonios ahora así se proponen así se así se como se llama pero así se proponen los matrimonios ahora ya no es con anillo un poquito de sorbete por favor muchachas está bueno de qué de naranja o de melón naranja y el blanco cuál es hay 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 que no tiene que venir así vertical para sacarle hay que cuando la carne 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 que mapa escribir muchachas uno que mapa de que escriba pizza Nayeli voy a escribir este es escribí algo hija hay mucha y papi sugero no está ya está usted quiere no no había clase hoy el día de la raza sí dame un poquito pero de blanco más que todo usted le dijo de verdad vaya vaya no hoy no había clase supongo ningún lado porque es el día de la raza como el amor dijo ella no venga mi amor papi chuba si tiene alguno porque yo le encontré allá abajo a nombre sí papi chuba por la escuela anda cuando nosotros veníamos de allá abajo él iba para abajo qué raro gracias gracias chui que hay una es que el libro que nada ya abajo con toda la nana papi chula o aquella cabal 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 pues sí no no entonces la lulu cree que viene que tiene contacto exclusivo con la lulu no es que es que la mesa por la mucha para poner cuaderno ahí y entra un trapito para limpiar por favor escribanlo escribanlo si piensan escribanlo no lo digan ya escribió lo que sea y no dejo de trata ¿qué anda usted ahí para que no le hagan ojo o qué no dame hombre yo pensé que para que no le hicieran ojo me estaba aquí invitando a chinita ¿trajeron el trapito para la mesa? el trapito de la mesa ah la pañoleta la Jenny hay que quitarla va pañoleta por favor para limpiar aquí niña Jenny ¿qué va a traer alguien trapo? allá hay limpiadores tuyo que para que no andas vos esa pañoleta viejita que andas ahí todo el tiempo metida mira más bonita Julio la arañado mire cabal mire cómo has cambiado jéssica mire mire julio con la dieta me compro venga no venga te va a quitar mire me quiere venga ponme el cuaderno ahí ya tuvo usted votre ahora ya estás aquí ¿qué falta? ¿qué falta? ¿qué falta? mire ¿qué quita está? me van a arreglar un carro cariño Vaya Vamos a ver Primero, ¿quién puso el primero? Se suspende el evento De la... ¡Micky! La vaca ¿Viene? La vaca ¿Vos crees que se suspende el evento del día sábado? Sí Como dijeron vengan todos Yo pensé que era una mala noticia Entonces, ¿crees que se suspende el evento? Bueno, lamento informal es que el evento el día sábado Se ha pospuesto Ya no va a ser este sábado ¡Ay, qué mejor! Va a ser mañana viernes ¡Vamos! La segunda Celebración cuatro centavos ¡Cuatro juniors! ¡Cuatro juniors! ¡Cuatro juniors! ¡Cuatro juniors! ¡Cuatro qué? ¡Cuatro K juniors! ¡Cuatro centavos! ¡Celebración 4K juniors! ¡Cuál sorbete! ¡Que viva el 4K juniors! ¡Que viva! ¡Pero tampoco es esa la pista! ¡Calamada, calmada! La otra quien puso no sé ¡kanini! ¡Parrando loca! ¡Patri no sé qué! comer sorbete probí ya que a la línea norma ya cambió ya no ya no hecha nada ni en ir más la bala de la sopa pata sigamos la misma aceleración del forque jr no no el día de la raza dio la niña lydia felicidad de una caja Sí, está bien rico, miren qué rico está Y aquí dice, ojo Y este ojo, ¿qué pasó? Entonces el que se equivocó No metan mano, no metan mano Dice, yo creo Vaya Ajo, creo que es el cumpleaños Que es el día de un cumpleaños ¿Qué dijo Lidia allí? Yo Sí, el cumpleaños Del niño a la Yancey ¡Ven! ¡A la Blanqui! ¡De la Blanqui! ¡Váganla para hacerla malteada! ¡Váganla para hacerla malteada! ¡Pero no pusimos! No, pero yo sabía que estaba ocurriendo daño Cuando está grabando, usted tiene que estar viendo aquí Porque no tiene la cámara por acá Ustedes tienen la cara por su lado Ustedes tienen que estar siempre aquí en la cámara O sea, tiene que estar concentrada ¡Vaya! ¡Qué tal ya la Blanqui! ¡Hasta cerró adentro ya! ¡Hasta llave cerró adentro! ¡Hasta llave cerró adentro! ¡Hasta llave cerró adentro! ¡Hasta llave cerró adentro ya! 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 era el 10 de octubre y ahora es 12 así que tampoco es así que ya regresamos a ver si las otras pistas adivinaron